Se le antojaron a Manuel estas deliciosas costillitas en chile coloradito que están, hombre, para chuparse los dedos Tenemos un kilo de costilla, le vamos a colocar agua y las vamos a dejar aquí, más o menos una taza de agua Las vamos a dejar aquí a que hiervan, aproximadamente unos 40 minutos Vamos a limpiar lo que vienen siendo más o menos unos 10 chiles anchos Que son estos que ustedes están viendo, ahí se ve que están anchitos Y en lo que eso está, le vamos a ir dando vueltas aquí a nuestro guisado Para que se vaya cociendo parejita nuestra carne y no nos vaya a quedar alguna parte dura o que no esté cocida Ya después proseguimos a remojar nuestros chiles en agua caliente Los vamos a dejar aquí, a que hiervan unos 10 minutitos y ya prácticamente están listos Después de una media hora vamos a retirar el líquido Que nos va a quedar así como grasita, miren como se ve Ahí se ve, esto no lo va a ir a tirar porque lo vamos a ocupar más adelante Y mientras vamos a deshacer un poco de pimienta en un molcajete Le vamos a añadir a nuestra carne una cucharada de manteca de cerdo Y también le vamos a añadir unas 10 cebollitas de cambray Solamente la parte blanca Y las vamos a estar aquí dorando Añadimos sal y las dejamos ahí a que continúen dorando Por mientras vamos a licuar nuestros chiles anchos Le vamos a añadir lo que es la pimienta Y los dientes de ajo que son como unos 5 dientes de ajo Miren aquí la carne, ya está doradita No sé si alcanzan a ver pero ya quedó dorada Y la cocina en este punto huele, no hombre Es algo delicioso que huele muy rico Ya que la tenemos así bien doradita Vamos a licuar nuestra salsa Y esta sí, mucho cuidado con ella Para que no se les vaya a quemar su licuadora Pónganle agua Y ya le vamos a añadir esta salsa a las costillas Y miren que rico Coméntame que te parece esta receta Vamos a añadir lo que le retiramos de un principio Y la vamos a sazonar con unas hojitas de laurel Y un cubito de caldo de jitomate Si no encuentras puedes ponerle caldo de pollo No importa Lo dejamos así más o menos unos 40 minutos a fuego Muy muy bajito Y miren este es el resultado Se ve como molito Pero no Es mucho más fácil de hacer Y además está buenísimo Yo lo voy a servir con arroz blanco Y déjenme ahí en sus comentarios Que les pareció la receta O cualquier duda que tengan Yo con gusto se la respondo Y bueno Ya Toca sentarnos a comer Con sus respectivas tortillitas calientitas Que no hombre Que más podemos pedir La verdad es que Está todo perfectísimo Espero que te haya ayudado esta receta Que te haya gustado No olvides darle like Y compartir Aquí ya tenemos a Don Manuel Probando este platillo Que hasta se quedó sin palabras Para las Los que aún no saben Mi página se llama La receta de la abuelita Me puedes encontrar en Facebook TikTok Y Twitter Y Youtube también Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la siguiente receta Adiós